Y aquí no me voy, no he pensado nunca, yo aprendí a disfrutar de las cosas buenas y las malocadas. Y aquí no me voy, no me atrevo a pensar, que esa tierra tan linda, regalo del cielo, me pueda quitar. Y aquí no me voy, que me voy a ir, si lo más querido que es mi familia lo tengo aquí. ¿Dónde están los valores de aquellos que dicen que eres un país? Si el momento me aprendió, lo arreglan todo para partir. Es muy fácil comprarlo, pasar mi maleta, se echarse a perder, sin pensar un poquito que tarde o temprano tendrán que volver. Y aquí no me voy, que vergüenza me da, que mañana mis hijos me digan mostrarnos tu tierra, papá. Y aquí no me voy, no he pensado nunca, yo aprendí a disfrutar de las cosas buenas y las malocadas. Y aquí no me voy, no me atrevo a pensar, que esa tierra tan linda, regalo del cielo, me pueda quitar. Y aquí no me voy, que me voy a ir, si lo más querido que es mi familia lo tengo aquí. ¿Dónde están los valores de aquellos que dicen que eres un país? Si el momento me aprendió, lo arreglan todo para partir. Es muy fácil comprarlo, pasar mi maleta, se echarse a perder, sin pensar un poquito que tarde o temprano tendrán que volver. Y aquí no me voy, que aquí no me voy, porque en esta tierra el regalo del cielo me quiero morir. Porque en esta tierra el regalo del cielo me quiero morir, y aquí no me voy. Muy amables, muchas gracias por esos aplausos. Acuérdense que el artista vive de los aplausos, pero los hijos no. El primer pesito para este CD, tan solo 20 mil pesitos, original y entregado por los propios artistas. ¿Qué será que estoy a llegar a casa, hombre, con un buen CD, un buen libro? Aprovechemos, estamos a 20 mil pesitos, eran a 25 mil pesos, oigo que ya nos vamos a solo 20 mil pesos. Bueno, y los estamos invitando a la mitad a que se siguen en la rodadita, hoy está en junio, amén.